El uso incorrecto de datos personales, sobre todo de menores de edad, podría ponerlos en riesgo de ser víctimas de acoso e incluso de fraudes electrónicos. Por tal motivo, la Unidad de Transparencia de Benito Juárez instó a la población a tener cuidado y conocerlos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de información. El tema de alerta de género implica muchas situaciones en las cuales nosotros como municipio tenemos que implementar ciertas acciones para prevenir y erradicar este tipo de situaciones. Una de las acciones que normalmente realiza la Unidad de Transparencia es realizar pláticas a las niñas, niñas y adolescentes, también a las mujeres que sufren violencia doméstica, violencia sexual. En este sentido, alertó sobre que muchas veces, al no tener límites y filtrar demasiada información personal, se brindan herramientas a las personas para hacer un mal uso de los mismos. La mayoría de los datos personales normalmente nosotros los filtramos, es decir, en redes sociales a veces publicamos hasta nuestras historias, a qué lugares vamos, con qué personas salimos. Entonces, creo que ese es nuestro principal problema, porque nosotros mismos le estamos dando las herramientas a las personas incorrectas. El funcionario destacó que precisamente en el municipio, tanto instituciones privadas como de gobierno deben contar con aviso de privacidad al requerir información de un ciudadano. Para más novedades Quintana Roo, Gilda Piña.